1, 2, 3, 4 Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un rato de infraestructura, vamos a hablar un rato de Ruby, vamos a hablar, ver un poco de código, y vamos a hablar de la nube, como se llaman las traductoras españolas. Es una charla que tiene muchas cosas y hay poco tiempo, entonces va a ser un poco intensa y como todos están medio cansados, por ahí va a romper un poco las bolas, pero bueno, espero que sea un poco lo más light posible. Sobre mí, bueno, tengo una cuenta en GitHub y en Twitter. Soy hacker, me gusta hacer cualquier tipo de cosas, front-end, back-end, infraestructura, hasta he hecho cosas en Photoshop horribles, pero las he hecho. Trabajo siempre, en toda mi experiencia viene de trabajo en startups, startups de producto. Ahora estoy trabajando como CTO en un restaurante y antes fui developer y Ops Engine en Shopify. Trabajé en la parte de Analytics y toda la parte de automatización, de toda la infraestructura, monitoreo y ese tipo de cosas. Me gustaría saber de ustedes, por ejemplo, ¿quiénes de acá no programan en Ruby o recién están empezando con Ruby? Ah, pocos. Bueno, les quiero contar que yo me metí en Ruby por todo lo que vamos a ver en esta charla. No fue por Rails, fue por todo lo que vamos a ver en esto. Ojalá que a ustedes les cope como me copa a mí. También me gustaría saber cuántos de ustedes han tenido que lidiar con infraestructura, ya sea de instalar servidores, de mantenerlos, lo que sea. Bueno, bien, varios. Muy bien. ¿Cuántos consideran que es fácil? Muy bien, uno solo. Primero, para arrancar, quería repasar un poco lo que yo considero que es el laburo tradicional de un sysadmin, o lo que yo hacía antes de que conozca todo esto. Era un laburo muy manual. O sea, yo lo que hacía, y lo que calculo que la mayoría hace, hacía un SSH a un servidor, instalaba cosas, configuraba, mayormente manual. No había un proceso. Era cualquier entraba y hacía lo que tenía que hacer, y si tenés suerte lo documentaba en un wiki. Y lo que había de automatización era un puñado de shell y perl scripts que nadie más que el que los hizo los entendía. Eran imposibles de mantener, no estaban testeados nada. Y la consecuencia que todo eso traía era que había miedo al cambio. Había miedo, seguramente a muchos le habrá pasado que han tenido que pedirle a un sysadmin, «Che, instalame esto, quiero probar tal y tal cosa». Y yo, «Ah, no, no, eso no». Tiene que ver mucho con esto. Y también tiene que ver mucho con antes, antes y no tan antes, porque ahora muchas veces pasa. La arquitectura de las aplicaciones era muy monolítica. O sea, había dos cosas, dos roles muy bien definidos, que estaba la base de datos enorme, y la aplicación, que era una sola y que cumplía todas las mil funciones que lo que se te ocurra que tengas que hacer. Y también en algunos casos, lamentable es que no me tocó vivir, pero no solamente las bases de datos tenían datos, sino que también tenían lógica. Un quilombo. Y los deployments eran sobre hardware físico, hardware que era durable. O sea, mucha gente se enamoraba de las máquinas, se acordaba de la IP, o le ponían nombres copados, o sea, porque, nada, los podías contar con la mano, eran máquinas que duraban por mucho tiempo. Y la forma de escalar, por lo general, era vertical. O sea, naturalmente por el tipo de arquitectura. O sea, ¿cuál es la forma de escalar? Cerros más grandes. Y funcionó bien por mucho tiempo, porque, bueno, las demandas de tráfico eran distintas. Y un problema que tenía esto también es que se hacía muy caro escalar. Obviamente, comprar servidores estándar, bueno, tiene un precio, pero ya cuando necesitas más cantidad de procesamiento, ya tiene otro precio. Y, bueno, otro de los problemas era que el provisioning, bueno, tardaba años y bla. Todo esto, bueno, como ustedes sabrán, se llama tradicional, porque, bueno, hoy en día ya cambió y tenemos cosas nuevas. Y, como nuestro amigo, el gato sabe muy bien, lo que cambió todo esto es un poco lo que llamamos cloud computing hoy. Cloud computing, para mí, de la forma en que yo lo veo, fue una evolución. No fue algo que de pronto lanzó Amazon Web Services y dice, guau, nos dijo todo, tenemos que hacer esto de esta manera. Sino que fue un camino natural por cosas que se fueron dando. Una de las cosas que se fueron dando es que Internet creció en consumo, pero no solamente en consumo, sino que creció en la complejidad de los servicios que se ofrecen a los consumidores. Entonces, esto traía requerimientos para operar esos servicios y que, digamos, necesitaban arquitecturas distintas para poder escalar. Por eso se pasó a arquitecturas orientadas a servicios. En lugar de tener una súper aplicación monolítica, ¿qué tengo? Tengo más pequeñas aplicaciones que se comunican a través de Web Services y también se hizo mucho hincapié en la escalabilidad horizontal, porque voy a necesitar mucho más poder de procesamiento y voy a tener que mantener los costos medianamente razonables. Y la única forma de hacerlo es agregar muchas máquinas de hardware commodity, de hardware más barato, para poder, digamos, mantener toda esa escala a un costo razonable. Y también hubo una transición a recursos virtuales efímeros. O sea, no está más la idea de que tengo un server y me va a durar años y me voy a enamorar, sino que ahora son recursos virtuales efímeros, que quieren decir que hoy lo tengo, mañana lo tengo. Es como un archivo, ¿no? Lo creo, lo uso y cuando no me sirve más lo borro y después creo otro y no me importa, digamos. Y otra de las ventajas de esto es que el provision es instantáneo. O sea, hoy en día nosotros estamos muy acostumbrados en Amazon o en cualquier servidor, decís, bueno, a ver, tiene un comando, en dos minutos tengo un servidor corriendo. Antes no existía. Antes tenían que ir, rackear un server, instalar el sistema operativo y bla. Y una de las cosas más importantes para mí es que tenemos APIs para controlar la infraestructura, que es la base para poder, digamos, manejar la infraestructura con código. ¿Qué significa infraestructura como código? Para mí significa principalmente aplicar las prácticas que todos conocemos de ingeniería de software a la administración y la operación de los sistemas. ¿Qué significa esto? Significa, digamos, que vamos a poder usar control de versiones para la infraestructura, vamos a poder testearlo, poder tener test automáticos, vamos a aplicar todas las metodologías ACLI que estamos acostumbrados a usar para desarrollar el software. Y, por supuesto, describir la infraestructura con código, ¿no? Nada más que eso. Y esto tiene algunos, digamos, tenemos algunos objetivos por los cuales queremos hacer esto. Y uno de esos objetivos es poder automatizar. Necesitamos poder automatizar esto. Necesitamos que la infraestructura sea fácil de repetir. O sea, hoy en día puedo crear un entorno en producción para mi aplicación, pero ese mismo entorno que yo creé en producción necesito poder crearlo fácilmente, ya sea para staging, ya sea para desarrollo, ya sea en otro data center, en otro provider, lo que sea. Necesito poder moverme rápido y necesito que mi infraestructura se pueda acomodar a cualquier cosa. Y, obviamente, necesitamos ser más ágiles y necesitamos que esto escale. Por supuesto, porque lo que hablamos recién, por lo general, se expande a muchos recursos. Jesse Robbins es el CEO de Opscode y puso este objetivo en esta frase muy reconocida, que básicamente lo que dice es, necesitamos poder reconstruir toda la infraestructura de nuestro negocio desde un repositorio de código, nada más que desde un repositorio de código y un backup de datos. Esto llevó a que ellos crearan Chef. Chef es una herramienta, para mí, increíble. O sea, después, yo hace más de tres años que trabajo con Chef y nunca me dejó de impresionar. Chef nos da un sistema de configuration management. Básicamente, la idea es poder manejar los recursos que tenemos en nuestros servidores, ya sea configuración, ya sea instalación de servicios y lo que sea. Nos da un framework para integración de sistemas, digamos. O sea, nosotros tenemos muchos servidores y Chef sabe todo sobre toda la infraestructura que tenemos. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, voy a crear un nuevo App Server y ese App Server necesita saber cuál es el servidor de base de datos que va a requerir, cuál es el servidor de memcache que va a requerir, cuál es el search engine que va a necesitar. Y quién es el que arbitra y el que integra todo eso? Chef es el único que sabe toda la infraestructura que tenemos. Y una propiedad que Chef es muy importante para la construcción de infraestructura es la idempotencia. Necesitamos que todas las operaciones que hagamos sean idempotentes. Porque, ¿qué significa crear infraestructura? Significa pasar de la nada, que es un estado, a otro estado que es lo que queremos que sea. Entonces, entre medio de todo eso se hacen muchas cosas y esas cosas no se crean de un momento para el otro, sino que se van repitiendo todo el tiempo. Y toda esa repetición de cosas, esos cambios de estado, necesitan poder, sin problemas, poder repetirse y que siempre produzcan el mismo resultado. Otra cosa que está muy copada de Chef es que soporta el estilo declarativo, tanto declarativo como imperativo. El declarativo es muy importante porque te permite describir lo que vos necesitas de una forma muy natural, revela la intención de exactamente qué es lo que querés y también te da el poder y la flexibilidad de la programación imperativa para hacer lo que se te antoje. Y otra cosa muy copada de Chef es que es Ruby por todos lados, o sea, todo es Ruby. No tiene que aprender un lenguaje nuevo ni nada por el estilo. Bueno, nuestro amigo Linus Tolbert se enojaría si lo único que hacemos es charlar, así que vamos un poco de recódigo. Se me ocurrió que como ejemplo de esto podríamos tomar el sitio de Ruby con Farc, que es open source, y usar Chef para hacer un deploy. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer el deploy de este sitio? Necesitamos instalar paquetes, necesitamos crear directorios, necesitamos crear usuarios, bajar el código, instalar gems, correr las miraciones y correr el app server. Entonces, vamos por la primera parte. Esa es una lista de paquetes que requiere el sitio de Ruby con Farc para correr. Esta es la forma que tiene Chef para instalar un paquete. Ese método package que es ahí es parte de la DSL declarativa que tiene Chef para describir recursos. Se le llama recurso. Un recurso es cualquier cosa que yo pueda manejar en uno. Puede ser un archivo, puede ser un servicio, puede ser un paquete, puede ser lo que sea. Entonces, los recursos tienen acciones. Entonces, estoy definiendo un recurso, que es, por ejemplo, todos, cada de esos paquetes va a definir un recurso. Y va a decir que la acción que voy a decir que ese recurso tiene que tomar es install. Esto es, por supuesto, todos los recursos en Chef, bueno, mejor dicho, la mayoría de los recursos en Chef, son idempotentes. O sea, que si yo corro esto n cantidad de veces, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Bueno, entonces esto va a iterar sobre esa lista de paquetes y los va a instalar. Necesitamos instalar bundler. Hay otro recurso que se llama gem package, que es para instalar gemas. Se le puede, por ejemplo, especificar una versión y, bueno, de la misma manera tiene una acción install. Voy a crear usuarios porque no voy a correr este servicio como root. Entonces, creo un grupo y un usuario. Son propiedades básicas que defino. Digo, bueno, no quiero que este usuario tenga un home y que se pueda loguear, porque solamente lo quiero para correr el proceso. Son las opciones típicas que tendrías con el comando de userad de Unix. Después voy a querer crear un directorio. Fíjense qué es simple y qué fácil de leer qué es esto. O sea, claramente reviera lo que quiero hacer. O sea, describo qué es lo que quiero que pasa. O sea, ¿qué quiero? Quiero un directorio. Creo que quiero que tenga grupo y usuario RubyConf. Quiero que tenga tales permisos. Y, bueno, le digo que si no existe, quiero que me lo cree recursivamente. Si no existe el barra U, que lo cree. Y, bueno, después lo que voy a querer es obtener el código desde Git. Esto lo que hace es, si no existe el repo localmente, hace un clon. Y, cada vez que corro esto, se va a fijar en si hay, digamos, si hay un cambio nuevo, va a hacer un pull y lo va a merger. Esto no es bien potente. Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cada vez que lo corro no voy a tener el mejor resultado, porque si hay un cambio en el repositorio me lo va a bajar. O sea, que después vamos a ver cómo lo arreglamos. Hay otro recurso que es para ejecutar comandos. En este caso, lo que queremos hacer es correr un bundle install. De nuevo, a mí me impresiona y me encanta la forma fácil de describir qué es lo que quiero. O sea, es un lenguaje muy natural. Quiero que en tal directorio, que corra el comando como si fuera el usuario de RubyConfar. Y se teo, bueno, variables de entorno que necesita Bander y bla. Después voy a definir otro recurso para correr las migraciones. De nuevo, súper simple y súper obvio. Cuando lo leo, inmediatamente sé lo que quiero hacer. Y bueno, esto es todo en conjunto lo que venimos viendo hasta ahora. El conjunto de esta definición de recursos, Chef lo llama una receta. Chef tiene recetas para cocinar. Bueno, esa es un poco la analogía. Entonces, todo esto es una receta. Y bueno, ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Tenemos los paquetes instalados, tenemos Bandler, tenemos un usuario. Tenemos el repo, tenemos Band install, migration, todo. Tenemos casi todo listo para hacer este deploy. Pero nos falta una cosa más que es un servicio que corra la aplicación, por supuesto. Perdón, me confundí. Bueno, en realidad no era eso lo que venía. Pero bueno, otra cosa que quiero decir acá es que, como ven, hay muchas cosas hardcodeadas. Por ejemplo, el usuario RubyConfar, sí, está bien. Pero, ¿qué pasa si quiero otro usuario? Tengo que modificar esto. Otra cosa es el directorio donde se instala la aplicación. Digamos, hay muchas cosas hardcodeadas que no tienen por qué estar hardcodeadas. Porque cada uno tiene ese estilo. Y, digamos, para que esto sea fácil y reutilizable, digamos, tenemos que poder parametrizarlo de alguna manera y poder customizarlo a esto. Entonces, Chef tiene soporte de atributos donde yo puedo definir defaults. Una serie de defaults que después puedo sobreescribir, digamos, con lo que yo quiera, cuando lo que quiera volver a usar. Y son muy fáciles de usar. Fíjate que en lugar de... Se mantiene la misma receta. La diferencia es que ahora es como un template, ¿no? Donde las cosas que yo tenía hardcodeadas hoy las reemplazo con el valor que van a tener esos atributos. Chef asigna los atributos a los nodos. Un nodo es un servidor, ¿no? Es cualquier cosa que corra mis recetas de Chef. Y, digamos, básicamente lo que ejecuta mi código, ¿no? Bueno, y ahora sí. O sea, lo que nos viene faltando acá, que es el servicio para correr la aplicación. Esto es un script de Appstart. No hace falta que lo entiendas. Appstart es el sistema de init de Ubuntu. Pero lo que sí está copado de ver acá es que Chef, digamos, tiene un soporte de templating para crear archivo de configuración, que es simplemente ERB. Entonces vos podés usar, no sé, todo Ruby acá adentro para generar el archivo y poder, no sé, reemplazar los atributos ahí. O sea, for loops de variables que le pases y lo que se te ocurra, digamos. Es un template. Lo que hago es, después, bueno, declaro el recurso a este template. Le indico, bueno, cuál es el template que quiero usar. Le indico, digamos, dónde quiero que se cree en el servidor. Y después lo que hago es, declaro el recurso a servicio. En este caso, le tengo que, digamos, por lo general, este servicio, digamos, es independiente del sistema operativo donde corra. Y, digamos, automáticamente va a adivinar cuál es el sistema de init que tiene ese sistema operativo. En el caso de Ubuntu, se lo tengo que especificar porque tiene dos sistemas de init. Uno es el tradicional, que es el default que toma Chef. Y otro es Appstart, que es el más nuevo, que es el que me gusta usar a mí. Pero como no es el default en Chef, se lo tengo que especificar. Nada más que eso. Y lo que le estoy diciendo acá es que quiero que me lo habilite al servicio para que cada vez que se reinicie el server, automáticamente se inicie y, bueno, inmediatamente también quiero que haga la iniciación de la aplicación, digamos. Bueno, algo, digamos, ya veníamos bien, pero me parece que hay algo que no está del todo bien acá. Y quiero que veamos un poco esto. Cuando yo empecé al principio dije que todos, o la mayoría de los recursos en Chef son idempotentes. No todos son idempotentes. Entonces, este recurso execute que ejecuta un comando no puede ser idempotente porque no sabe qué es lo que vos vas a correr, digamos. O sea, vos adentro podés correr cualquier cosa. Entonces, vos tenés que encargarte de que esto sea idempotente. En este caso particular, bundle install se lo puede considerar idempotente. Rake migrate. Lucas me lo podrá decir, pero supongo que también. Pero bueno, yo por las dudas, como siempre es bueno asegurarse de que las cosas sean idempotentes. La forma de arreglar esto, que creo que es la mejor, hay muchas formas, pero la forma no obvia es esta. Sabemos que Git es el recurso que Git es idempotente porque solamente va a cambiar si nosotros cambiamos el atributo versión. O sea, que toda vez corras mientras la misma revisión esté, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Hookeamos, o sea, los otros recursos que no son idempotentes al que sí es idempotente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente nos interesa que estos corran si cambio algo en el código. Si no cambio nada en el código, no me interesa correr bundle, no me interesa correr las migraciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando algo cambie en el recurso de Git, va a notificar primero a bundle install. Y cuando bundle install corra, va a notificar a el rundbmigrations, que es el comando que corre. Uy, ¿ya? Bueno, se nos va saliendo el tiempo. Bueno, el testing es importante, es algo que sea en este hombre. Hay varias formas de testear. Chequeo de sintaxis, que es lo que viene por default con Chef. Análisis estático, que es como un lint para el código. Unit testing, esto es algo que vengo laburando mucho. Soy cometer de este proyecto, ChefSpec. Está bastante bueno. Son simplemente helpers para testear las cosas de Chef, porque esto, como es simplemente Ruby, también puedes usar RSpec como viene. Acá hay una mini ejemplo con ChefSpec. También hay integration testing, con esta herramienta de mini test ChefHangler, que lo escribió el señor David Calavera, que andaba por ahí. Acá hay otro ejemplo. Esto corre directamente en el servidor. O sea, ChefSpec chequea el código sin ejecutar nada. Esto directamente se corre en el servidor después de que Chef corre, y los chequeos lo hace directamente en el servidor. Y también hay test de aceptación, que la forma de hacerlo es tratar, bueno, todo lo que vos querés construir como un black box, y meterlo en monitoreo que corre constantemente. Bueno, acá hay un ejemplo. Bueno, todavía no terminamos, falta bastante, pero lo que quiero hablar ahora es un poco de provisioning. Hay varias formas de crear infraestructura. Una es esta herramienta, BigGrant, que te permite crear tu propio cloud en tu laptop. Es local, hasta corre offline. Está muy bueno, es muy simple. Vamos, podés definir una VM. Está integrado con Chef, entonces vos le podés decir, bueno, cuando me crees la VM, correme esta receta automáticamente. La otra forma, bueno, estos son los comandos, ¿no? Que hay básicos de BigGrant, de Bajon al sitio, y véanlo después. La otra forma de crear infraestructura es con Chef. Hay un plugin de Knife. Knife es una herramienta command line de Chef para correr de todo tipo de cosas. Ese comando que ustedes ven ahí va a crear de la nada un server y va a configurar y va a correr todo lo que ustedes quieran. Es realmente orgásmico ver correr eso. Yo todavía, cada vez que lo veo, después de más de tres años de laburar con esto, no me termino de sorprender. Otra cosa que está muy copada para crear infraestructura es Fog. Fog es una herramienta, o sea, es una librería que te abstrae de las diferencias de miles de, miles no, pero, no sé, decenas de proveedores de infraestructura a la nube. Como ven, es muy, muy, muy fácil. O sea, vos podés simplemente definir un proveedor. Ese comando que ven ahí, Easy2ConServiceBootstrap, lo que hace es, crea un servidor, espera a que el servicio de SSH esté listo, se conecta a SSH y le instala tus keys de SSH para que después vos podés ya tener acceso a SSH directamente desde el código, inmediatamente. Eso está buenísimo porque podés crear cosas muy, muy fácilmente. Y como ven, mirá, estoy creando dos servidores en distintos providers y los puedo tratar de manera genérica, digamos. Se pueden hacer cosas muy copadas con esto. Ya casi terminamos. Una cosa más. ¿Cómo automatizamos todo? O sea, ¿cómo automatizamos no solamente la creación de servidores? ¿Cómo automatizamos? Podemos automatizar cualquier cosa, ya desde, no sé, agregar cosas a un DNS hasta generar backups, generar lo que sea. Y la mejor forma de hacerlo es crear tus propias herramientas, digamos. Es bastante fácil de hacer con, yo, digamos, tuve bastante experiencia usando este conjunto de librerías. Bueno, en realidad librerías no. O sea, Jeff te da una API que vos podés acceder a toda tu infraestructura. Con FOG podés crear, digamos, infraestructura en cualquier servicio de cloud computing. Net SSH es una librería para acceder por SSH a los servidores que es súper fácil de usar y tiene mil features. Y Glee es un muy, muy copado librería para crear command line apps. Y podés generar documentación fácilmente, digamos. Con este conjunto de cosas, yo tuve una experiencia de crear cosas muy, muy copadas. Desde manejo de clustering, por ejemplo, no sé, yo tengo un clúster de servidores. No es simplemente crear el servicio y que se instalen las cosas, sino que lo que vos querés es crear la instancia del servidor. Querés que Jeff instale todo lo que vos querés. Pero después, ¿qué querés? Querés correr el monitoreo sobre ese servidor para asegurarte de que todo eso que se instaló está correcto. Y recién después de eso querés agregarlo al load balancer para que empiece a recibir requests. Todo eso, si vos no lo automatizás, implica varios comandos. Yo, por lo general, me gusta que eso sea un comando. Que sea simple, que no tenga que acordarme cómo se hace. Que en los momentos críticos vos no deberías estar pensando en ese tipo de cosas, sino que debería ser súper simple lo que tenés que hacer. Y con este mismo conjunto de cosas, otra de las cosas que yo tuve que hacer es, en Shopify teníamos regularmente ataques de denial of service. Y en todo el proceso desde que fuimos aprendiendo, una de las soluciones que encontramos era que podíamos crear servidores satélites alrededor de nuestra infraestructura, distribuidos en diferentes data centers. Esos servidores que iban a absorber todo ese tráfico que venía, y nos iban, obviamente, a salvar de todo eso. El problema es, cuando ocurre uno de estos eventos, todo es un caos, todo explota, todo el mundo se vuelve loco. Vos no podés pensar en cómo hago para crear un servidor, cómo hago para hablar. Lo que creés fue una herramienta como online, que lo que hacía es, de acuerdo a ciertos parámetros que vos le pasabas de carga, iba a crear servidores distribuidos, evenly distributed, en distintos data centers de Rackspace, de distintas regiones de EC2, new servers, y iba a instalar un reverse proxy que era the engines, y iba a crear las herramientas, digamos, los filtros de IPTW necesarios para parar ese tráfico. Todo eso, toda esa orquestación de recursos se hacía con un solo comando. Y, obviamente, después, eso agregaba todas las cosas al monitor. Hacíamos así un montón de cosas, y gracias a esta, digamos, librería, se pudo hacer de una manera relativamente fácil, y de otra manera había sido, no sé, una locura. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias por la charla que está muy interesante. Nuestra experiencia cuando tratamos de usar, bueno, no usamos Chef, sino usamos Puppet, es que la configuración inicial es alucinante, y uno dice, bueno, mi vida cambió para siempre, y después cuando las cosas se complican y uno tiene que estar devagueando y metiendo mano en el server, es muy difícil de mantener después, ¿no? Como uno a veces tiene que tocar cosas, va haciendo pruebas en los servidores, en producción directamente, y después llevar esos cambios y mantener y poder confiar en que las recetas que uno tiene, o sea, realmente van a llevar las cosas a como están funcionando ahora, se vuelve un poco difícil. Va, supongo, salvo que uno sea extremadamente prolijo, que yo no soy. No sé si tenés alguna sugerencia, o si vos haces todo con recetas y nunca haces nada a mano, o haces a mano y después lo llevas a recetas. Idealmente, o sea, la única forma que vas a hacer a mano, que sí o sí vas a tener que hacer a mano, es debugging. El problema es, depende de cómo sea tu arquitectura, ¿no? Por ejemplo, si vos construís todo sobre Quicksand, digamos, sobre cosas completamente efímeras, tenés un problema con un servidor en particular, lo primero que vas a hacer, vas a eliminar ese servidor y vas a crear uno nuevo. Digamos, es una forma muy común. Principalmente en EC2 lo que pasa es que a veces algunas instancias se comportan de una manera extraña, ¿no? Pero suponiendo que no fuera ese el caso, para lo único que entraría a un servidor sería para devaguear, y si hay algo de la configuración que tengo que cambiar, sin dudas, lo voy a cambiar en el repo, lo voy a testear, ¿no? Por lo general, lo ideal es tener unit testing para la infraestructura realmente, suma, aunque al principio cuesta, no es tan difícil como parece, y de esa forma, digamos, se hace de una manera escalable. En Shopify teníamos una infraestructura bastante complicada, eran más de 70 servers en distintos servicios y bla, y con Chef funcionaba muy bien, digamos, con esta serie de herramientas que definimos. Por lo general, lo único que hacíamos era SSH para debugging, digamos. Nada más, no tuvimos problemas de que se hagan las cosas un quilombo, lo que podía haber pasado es que, bueno, las cosas por ahí iban cambiando y se iban modificando las recetas y después no quedaban las cosas de la manera más linda, pero después siempre se destinaba a tiempo a hacer un refactoring de eso, ¿no? O sea, creamos un entorno aparte, ponemos las cosas como nosotros nos creemos, las testeamos y después lo implementamos en producción, digamos. Es un proceso igual como pasa con el software. Es exactamente, lo veo de la misma manera, digamos. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Está ahí abajo. Ah, bueno, ahí. Hola. Uf, perdón. Mira, lo que pasa es, básicamente, yo alguna vez usé Puppet para, digamos, para el deploy inicial de aplicaciones y de software. Me gustaría saber si en Chef cuál es la forma de, un poco como lo usa Rails, entre comillas, hacer un migration y agregar cosas. Si Chef te da la posibilidad de actualizar los servidores para dejarlos todos en una versión en particular y una vez que yo le voy agregando nuevos servidores, que esos nuevos que yo estoy agregando también sigan con, digamos, con las mismas actualizaciones. No sé si maneja algo así como control de versiones, pero del software que está instalado dentro del servidor. Bueno, sí, si vos lo, a ver, depende. Si vos lo que querés es actualizar ese sistema operativo, en ese caso, mi recomendación es eliminar el servidor y crearlo de nuevo con un nuevo sistema operativo. Ni te gastes en pensar que, primero porque no es una tarea fácil actualizar este operativo, ¿no? Y, segundo, Chef te da la forma de fácilmente repetir lo que ya tenés. Entonces, la forma más fácil de actualizar este operativo es, borra el servidor y lo crees de nuevo y bla, listo. Si vos lo que querés es mantener paquetes actualizados, por ejemplo, no sé, quiero mantener, o sea, tengo la versión de Redis 1.2, quiero actualizar a 1.4, ¿no? Eso sí lo podés hacer con Chef fácilmente. Depende de vos cómo se escriban las recetas, pero por lo general vos tenés un atributo que es versión. Y si esa versión cambia, tu receta debería darse cuenta de cómo, digamos, bajar la nueva versión, si hay que compilarlo, hay que compilarlo, instalar un nuevo paquete, reiniciarlo y es todo. En caso de Rails, vos... Augusto, después lo terminamos, estamos alzados. Bueno, muchas gracias, Augusto. Gracias. Un aplauso. Sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.